De nada sirve sufrir, de nada sirve llamarte Por las noches preguntar, donde puedo encontrarte Será mejor olvidar, no pensar en nada De que me ha servido tu amor, si no volverás Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Hoy hay lluvia todo y nada, nada ha quedado De nada sirve llorar, tratando de recordarte De nada sirve tu voz, si ya no puedo escucharte Será mejor olvidarte, no pensar en nada De que me ha servido tu voz, si no volverás Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Un loco amor de verano, un loco amor de verano Un loco amor de verano, un loco amor de verano Yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado Estar enamorado Un loco amor de verano, un loco amor de verano Un loco amor de verano, un loco amor de verano